Cuando el amor vivía entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Cada beso nos había miel Confundidos por la ignorancia Nos unimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Todo nos unía Y ahora solo queda un papel Un juego de palabras Unas cadenas Que nos queman la piel Y que hay que pagar si las queremos romper Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Libre